La cantante Paulina Rubio hace unos días anunció su participación en el programa de canto La Voz España. Diversos medios han revelado que Paulina Rubio recibirá aproximadamente 5 millones de pesos por estar en el proyecto de La Voz España, siendo un concurso de talla internacional para el artista. Cabe mencionar que en el programa de canto contará con la participación de los famosos cantantes como Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco, quienes conformarán el panel de jueces en La Voz España. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com